Yo creo que con el Figue puede ser, con Luis Pedro de ahí en O'Higgins y con Braulio, es que hacíamos un triángulo ahí, si se puede decir de alguna forma, con la banda, donde rotábamos, teníamos buenos movimientos, nos entendíamos bien, si uno bajaba, qué sé yo, si Braulio subía, el Figue bajaba, yo ocupaba la posición de Braulio. Tratábamos de hacer eso, de ocupar los espacios donde me iban dejando y siento que después eso fluía, que hubo un momento donde ya fluía bastante y nos entendimos muy bien, por lo menos yo con el Figue, nos entendíamos re bien, pues al final ya, bueno, eso se va asistando a medida que pasa el tiempo, pero hicimos, yo creo, una muy buena dupla ahí con el Figue. Nada, yo siempre lo he dicho, siento que lo más lindo que me ha tocado como futbolista, todos sueñan con ser campeón algún día. Bueno, todos sueñan, yo creo, el 80, el 90%, aparte como se dio, la forma que jugábamos, el equipo, la pasión que transmitía o la representatividad que generaba con ese O'Higgins, el orgullo que generaba para la gente de Rancagua y para la gente de la región, yo creo, bueno, uno puede decir que va a ser irrepetible, pero porque quién sabe, quizá va a salir un mejor equipo en un futuro próximo, pero yo creo que eso marcó un antes y un después, marcó un precedente, ese tipo de logro que se logró para el club y para la región. Sí, no, sí, yo creo que... La verdad, yo soy... De pensamiento soy súper... Porque siempre con el mismo tema de que cuando le hacen en la cama a los entrenadores, qué sé yo, yo nunca he visto que se haya hecho una cama en algún plantel. Entonces también yo nunca he confirmado, he sabido que a algún árbitro le hayan pagado, que haya estado comprado, no sé. Yo creo en los errores, creo en los errores, creo en que cuando el equipo igual anda mal, anda mal, y se tiene que ir el técnico muchas veces para generar ese cambio, ese clic, para sacar la presión muchas veces que trae el equipo, y siento yo que son errores nomás. En este caso de Ose, y lógicamente el hincha siempre va a tratar de fundamentar el... ¿cómo se llama el...? En este caso la pérdida y sentirse perjudicados, es lógico, es lógico. En ese momento igual uno le echó la culpa y toda la onda, pero... Pensando después fríamente, yo creo que son errores, son errores y todos estamos al 1000% ahí. La calentura del partido. Azul, claro. Yo de verdad no pienso en que haya manos negras o maldad detrás de todo eso. Hace poco me lo preguntaron eso y yo dije que quizás nos faltó un poco de experiencia y de roce. De roce internacional. Siento que jugábamos muy bien. Bueno, eso es indiscutible. Hicimos una muy buena copa. Creo que futbolísticamente fuimos mejor que los tres rivales que enfrentamos. Pero nos faltó esa... esa jerarquía. Esa jerarquía que te hace avanzar, ¿cierto? Que te hace... que te hace... Ganar esos partidos que de repente están medio estrabados. Y es como nos sucedió. Hubieron partidos que no pudimos cerrarlo. Que teníamos todo para ganar. Ese partido contra la nube allá en Rancagua... Fue increíble. Vimos un baile y llegamos 10, 12 veces. Con opción de gol. De todo. Palos, penales. Pero... por eso te digo. Nos faltó un poquito, yo creo, de jerarquía contra... Contra un equipo que tenía mucha jerarquía. Y venía de ganar una copa sudamericana. Me tocó estar ahí con Boric, con la selección. Me tocó estar en la banca contra... Contra... Ecuador. En Quito, cuando expulsa Navidad porque pega un cobazo en mitad cancha. Ahí yo estaba en la banca. Y yo decía... Imposible que yo pueda entrar en este partido. Imposible. O sea... Quizá el técnico podía decirme que entrara. Pero yo me sentía súper incapacitado. Yo estaba ahogado. Ahogadísimo. Estaba en la banca y estaba ahogadísimo. Ni siquiera había jugado y estaba ahí... No, estaba ahogadísimo. No sé si por la... Aparte, el estadio todo amarillo, así... Por la tele es inimaginable lo que se siente allá. Wow. Eso... Ese estadio, yo puedo decir, no sé... O esas condiciones. Esas condiciones. De verdad que... Aparte arriba jugaba... Uno bien moreno. Que tenía una... Pero largo así que está en... Me parece que estaba en... Hace poco estaba en... España. A Icedo. Claro. A Icedo. A Icedo. Que de hecho le hizo goles o no? Sí, sí, sí. Sí, pues en ese partido hizo gol. A Pablo Contreras creo que se llegó y le hizo un gol. O sea, le hizo un gol a Chile. Pero ese andaba en un momento... Era rapidísimo, potente. Era imparable. Y por ejemplo, igual me tocó estar en la banca contra... Contra Argentina acá. Cuando perdimos 2-1. Cuando hizo el gol Messi, se saca a Jara. Y define a... Define el arco sur acá contra... Contra Bravo. Ahí perdimos 2-1. Me tocó estar ahí. Yo decía igual... ¿Qué hago aquí? Imagínate cómo Messi volaba. Higuaín volaba. Higuaín de verdad yo creo que fue el mejor partido que jugaba contra Chile. Hizo un golazo. El primer gol al ángulo. Esos dos partidos así por entorno. La verdad que... Lo que pasa es que de afuera cuando tú... Estás ahí en la banca o vaya... Antes de jugar como que siempre sentí esa presión. ¿Cachai? Sentí esa... Como ese nervio. Pero después ya pasan 5 minutos dentro de la cancha y ya... Ya tenés que por obligación... Cambiar el chip. Soltarte. Es lo mismo que cuando... No recuerdo así la águila. Llega un momento que es tan grande ya y tienen que tirarse el nido. Claro. Y tienen que volar o volar. Es lo mismo. Por el futbolista le pasa lo mismo. Cuando debuta. O los primeros partidos complicados así que tenís. Por el entorno y todo eso. Tenís que... Los primeros minutos como que estáis ahí... Medio nerviosos y todo. Después te soltáis y ya empezáis a jugar. Y es lo de uno. Y me recuerdo que... Por lo cual jugamos unas copas. Contra Palmeiras allá. Que ganamos ahí. Y me tocó entrar un rato. Igual ese estadio era... No podía ir a hablar. O sea... Perdón. No podía escuchar a los compañeros. Pero era... Que ganan con gol de Chamagol. Sí. Como 4-3. Fue 3-2. Ganamos con gol de Chamagol y ahí... Estaba jugando Lucas Barrio y Magnel. Ellos hicieron gol igual. Pero eso... Ese partido... O sea... Me tocó jugar... Estar ahí. Estar contra... Por Recife. Igual allá en... 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 En Recife. Y... Yo creo que todos los que van... Todo el estadio... Que serán... 40.000, 50.000 personas... Deben ser... Todos... Eh... O en... En promedio... Un 70... 80%... Deben tener... Entre 20 y 30 años. Porque lo que gritan... ¿No? Están gritando... Todo el partido. ¿No? Eh... Por ejemplo... Es como tener... No sé... Puro hincha en todo el estadio. Porque en Chile... Los hinchas se ponen en el... En lo... En lo... Que se yo... En la... En la... En las cabeceras. Claro. Pero allá... Ahí... Por lo menos... Ahí esos dos partidos que me tocó a mí... Eh... Lo mismo que igual... Con O'Higg nos tocó ir a un par de veces a... A jugar contra Cerro. Con Guachipato me tocó ir a jugar contra Olimpia. Y... Igual... Puros hinchas. No va gente normal... Al... Haber partido van... Puros hinchas. Van como... Puros... Tipos a gritarnos. Y de verdad que... Se siente bastante la... Eh... Prevalece mucho... O sea... Hacen... Hacen notar mucho su localidad ahí. Eh... Yo creo que no hay duda ese... No... No tengo duda porque... Tampoco tengo muchos goles. Pero el que... Es que la hago a Cali allá. Acevedo. Ganaron el rebote de los tíos Higgins. ¡Os pasó! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 Yo creo que... Le pego 30 veces más y no la meto ahí. Y... Y... No... Fue... Literalmente un golazo. Eh... Eh... Como te digo, no tengo mucho. Yo creo que tengo unos 8, 10 goles toda mi carrera. Pero ese fue muy bueno. Y... Bueno... Y yo creo que... Está mal decirlo. O sea... El Toto lejo. El Toto me hizo por... Por... Por todo lo que... Eh... Me enseñó y... 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 Realmente... Es un tipo, un entrenador o un cuerpo técnico... Que... Que por lo menos a mí, personalmente, me hizo mejor jugador. Eh... Siento que... Que esa descripción... O esa... O esa definición la pueden tener muy pocos entrenadores. De que puedan hacer mejor jugador a... A su... Valga la redundancia a sus jugadores. Siento que pasa lo mismo con... Con... Con San Paoli, puede ser. Que él hace mejor jugador a sus jugadores. Por ejemplo, si hay una tabla del 1 al 10. En que tú eres un jugador... 5. Eh... Un nivel 5. Eh... El tipo te lleva... A ser un nivel 8. Vaya. Si eres un jugador... Nivel 7. El tipo te puede llevar... A ser un jugador nivel 10. O sea... Que también... Siento que también... Disculpa. Siento que también eso... Eh... Va de la mano... Eh... Con la... Con la... Con lo moldeable que sea el jugador. Con... Con la capacidad... De... De dejarse moldear. ¿Cierto? Por... Por... Por las capacidades... Eh... Del entrenador. Porque... Tú podés ser un nivel 6. Pero si no te querís dejar moldear. Si no te querís dejar modificar algunas conductas de jugador. De... Conductas técnicas, tácticas. Eh... No vaya a cambiar. Pero la capacidad que tiene este caso... El cuerpo técnico de... 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 Eso... O él... En este caso... Como técnico... Es que... Te convencía... En cierta forma... De que... Lo que él te iba... De la forma que él te iba a entrenar... Tú ibas a ser mejor... Eh... Y con eso... Lógicamente... Eh... Se potencia... Uno individualmente... Y se potencia el equipo. ¿Tú crees que entonces... El Toto está capacitado para... Por ejemplo... El día de mañana... Un hipotético... Eh... Dirigir a la selección chilena? Por su experiencia... En La Roja... En O'Higgins... En los equipos que dirigió en España... Totalmente... 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 O sea... Eso no hay... No hay duda... Y para mí... Para mí... Yo creía que... Era super polémico... El que venía ahora... Cuando venía... Eh... ¿Cómo se llama? El... Rueda... Yo... Yo... Yo sentía que venía él... Porque... Es un tipo que conoce el medio... Es un tipo que conoce a los jugadores... Es un tipo que... Que sabe... Eh... De la forma que el jugador chileno se siente cómodo... Eh... Tenía mucho... Muchos conocimientos... Tenía mucha fortaleza... Eh... Que solamente él las tenía... Pero bueno... Se dirigió por otro... Y... Nada... Llegó otro técnico... Y... Ya todos sabemos lo que ha sucedido... Que no ha sido quizás lo mejor... Pero bueno... Son... Momento y momento... Quizás algún futuro próximo... Le tocará... Venir a... A la selección... Y yo creo que siempre va a ser como... Como un nombre... Para... Para poder dirigir... La selección... Eh... Bueno... El fútbol... Es súper... Es súper... Dinámico... Es súper... Es súper... Cambiante... Y... De la... De la forma que se venía... Encarando los partidos... Eh... Se mostró un equipo... Bien agresivo... Con marta personalidad... Eh... Que trataba de... De imponerse... En cualquier cancha... Por ahí se tuvo ese trasplío... Contra la U nomás... Pero que sirvió quizás... Un poquito de remesón... Eh... Yo llegué... A mediados de... Febrero al equipo... Me estaba poniendo a punto... Yo estaba casi listo ya... Estaba listo ya para... Cuando se paró todo esto... Estaba casi listo para poder... Para poder... Empezar a... A jugar... Qué sé yo... Para poder empezar a... A... A estar citado en la nómina... Eh... No me tocó jugar... En este torneo... Entonces... Bueno... Siento que... Que esa era más o menos... La... La línea que traía el equipo... Y... Así se habían... Se habían conseguido unos... Bueno... Buenos... Triunfos... Eh... Se habían hecho muy buenos partidos... Y... Y... Y el equipo tiene... Yo siento que tiene... Eh... Un espíritu de ir para adelante... Llegaron jugadores que... Que... Que le inyectaron bastante... Eh... Como esa... 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 Esa fuerza... Esa... Como... Esa fuerza... Que se yo... De... De... Ese ímpetu... Ese ímpetu... Que quizás no lo tenía... El año pasado... Y... De ir para adelante... De... 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 arriba, y siento que los equipos que hoy día juegan así tienen muchas más posibilidades de ganar o van a ganar más partidos de lo que van a perder y eso es para mí la tónica que tiene Curicó unido este 2020 Siempre me han preguntado y yo la verdad la verdad no sé pero si a mí me preguntaran si yo quisiera si yo quisiera yo no me gustaría seguir privado porque en la dinámica del fútbol yo soy más de familia me gusta, no soy tanto de amigo o sea, tengo mi grupo de amigos que nos juntamos hace 15 años pero en familia y siento que el fútbol muchas veces la alta competencia te impide muchas veces desarrollar esas áreas familiares a full te impide bastante entonces si a mí me preguntaran yo escogería otra área pero pero no me cierro porque uno nunca sabe o sea quizá el día de mañana me va a picar el pichito o voy a necesitar seguir trabajando en el fútbol y quizás quien sabe siga en la rutina del fútbol pero pero si como te digo si a mí me preguntaran si me dieran a elegir preferiría no estar en el fútbol porque como te digo la rutina es bastante complicada no tiene fin de semana la la alta exigencia es complicada a mí me faltaron dos cosas siempre lo comento con mis amigos son amigos que igual jugaron fútbol pero son muy íntimos amigos y y yo les digo que que si yo hubiera tenido esta esta mentalidad que tengo ahora a los 35 años la hubiera tenido a los a los 18 20 años hasta los 22 23 yo siento que hubiera que hubiera jugado en otro lado porque lo que pasa es que ahora hay muchas otras cosas bueno yo no aprendiendo mucho también pues si fuera así de fácil que que el jugador pudiera madurar antes o entender muchas cosas que 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 se entienden casi al en la en la medianía de la carrera o o en la parte final de la carrera eh sería todo distinto claro eh pero eso eso yo siempre he dicho yo hubiera tenido esta cabeza que tengo ahora de de que de la forma de mejorar y entrenar eh que tendría que no sé siempre lo comento con un amigo yo hubiera sabido todas las cosas que sé ahora me pongo a hacer fuerza siempre sentí que que me faltó un poco más de velocidad para poder llegar para poder haber llegado a otro fútbol o más potencia que se yo lo hubiera trabajado pero pero antes cuando yo subí al primer equipo había una sala en la U había una sala de máquina pero extraordinaria extraordinaria de primer nivel pero nadie la usaba nadie la usaba eh no había el conocimiento que hay ahora de entrenamientos que hay ahora ahora te meten pesa te meten senta ahí hay una cantidad de de entrenamientos eh eh que van acoplándose al entrenamiento principal que te hace mejorar mucho en todos estos temas que te digo yo en la velocidad en la potencia y siento que que eso me 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 faltó me faltó en quizás como te digo a los 20 20 y tantos años si hubiera sido antes mejor y yo creo que ahí podría haber peor salto a jugar a otra en otra liga eh quizás no no en primera línea de Europa pero pero sí quizás no sé eh Austria como tú el Murci el Murci jugó allá y me tocó jugar con él en Serena eh pero ganaba muchas lucas también que se yo Rumania todos esos todos esos países que ahí están en una segunda línea eh en Europa o que se yo ir a jugar a Brasil me hubiera encantado jugar en Brasil Argentina en Argentina igual hubieron acercamientos pero nunca se concretó nada con Argentina en Uruguay también pero nunca se concretó nada y yo creo que eso es la lo que me faltó a mí haber entendido cosas haber tenido la asesoría a esa edad de alguien que me hubiera agarrado y me hubiera dicho ¿sabes qué? vamos a trabajar esto te voy a ayudar a esto y esto es lo que te falta sino que todo era muy globalizado todo el entorno era globalizado y y no hay la lo específico que se trabaja hoy día entonces bueno pero son así son los tiempos eh ahora ahora eh nosotros sabemos que que se trabaja de otra forma y bueno todo está en ese momento todos estábamos en las mismas condiciones eh todos todos nos sabíamos sabíamos poco y yo siento que que por ahí está la la deuda quizás que siento que me gustaría jugar afuera Arturo Vidal o Charles Aranguis Arturo Vidal Maradona o Messi eh Messi Gerson Opasso o Torta o Paso y eso no Paso si no no tendría no tendría autoestima asadito o pastel de choclo asadito cumbia o rock eh cumbia colo colo o universidad de chile eh la U copa libertadores o champions league eh champion playa o montaña montaña netflix o spotify spotify atacar o defender atacar marcelo salas o iván zamorano el matador ganar ganar por goleada o ganar al último minuto con un gol tuyo ganar al último minuto más emocionante O'Higgins un gran cariño Villarrica felicidad selección chilena un sueño dios mi fundamento de vida provincial curicónio gente eh buena y esforzada Eduardo Beriz firmeza Jorge Sampaoli un gran estratega Ricardo Abumor pasión y carisma bueno ha sido un gusto conversar contigo de nuevo te agradezco mil el haber podido estar acá así que espero te haya gustado de nuevo muchas gracias y ha sido de verdad un gusto conversar contigo vale amigo igual un gusto un gusto conversar de de fútbol y de bueno de las cosas que no son tan tan futbolísticas tan bien y nada un agrado super bien vale muchas gracias chau 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 chau